Es el rubro más consolidado de la exportación en la agricultura cienfueguera. Tras un año y medio de constituido el polo importador-exportador de la empresa provincial de acopio, logró en 2022 colocar más de 660 toneladas en mercados bien establecidos. Hemos logrado superar el medio millón de dólares. Yo creo que es un resultado importante para una empresa que inicia hacerlo de manera estable durante todo el año. Encadenados con empresas estatales y actores económicos privados, amplían su cartera de oportunidades. Incorporamos en este año el chile habanero, propiamente con el productor, la empresa semilla de cienfueguera. El mercado canadiense ha aceptado hasta este momento 5.8 toneladas. A China ofertarán el VidaTox y los alivios de la BioFan y en el mercado europeo aspiran a introducir pulpas del mango high. En desarrollo tenemos el pimiento, los productos deshidratados, tenemos ahí la piña, tenemos el plátano, tenemos el jengibre, la cúrcuma, tenemos el coco rallado. Todos estos productos han tenido ya la aceptación. Hay un primer trimestre con resultados muy positivos. Ya vamos superando los 150 mil dólares. Ya logramos mantener la estabilidad. Es decir, hemos logrado honrar nuestros contratos. Líneas que auguran un camino más sólido para la imprescindible inserción en el comercio foráneo y que el polo exportador cienfueguero presentará durante la primera Feria Internacional Exposur 2023 del 14 al 17 de septiembre próximo. Ismari Barcia, Notisur.